y que íbamos a hablar con la directora del colegio que está entre los primeros del mundo por el concepto de inclusión y ella ya está en línea, y estamos hablando con María Luz Díez, directora del colegio Guadalupe. Hola María, ¿cómo estás? Sara y Tomás te saludan. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio. No, un placer. Estamos medio complicados hoy porque estamos en línea las dos, no estoy en la radio por algunos temas que obviamente tienen que ver con el parque y demás cuestiones, subte y demás, pero nos estamos escuchando, que es lo más importante, lo más importante. María, estamos hablando, reitero, con María Luz Díez, que es la directora del colegio Guadalupe, uno de los colegios que ha recibido este... Hago una aclaración ahí porque soy directora de desarrollo institucional. Bien, bien, mejor. No, la directora del colegio directo. Mejor todavía, porque tiene que ver con que posiblemente el colegio ha tenido esta posibilidad por el desarrollo institucional que ha tenido. Sabemos que la tarea de quienes manejan esto tiene que ver con mucho esfuerzo. Todos los días contar y enamorar de un proyecto a alguien para que siga sosteniendo el proyecto. Es una tarea titánica. María, ¿por qué recibió este premio el colegio? Mirá, nosotros nos presentamos a principios de año ya compartiendo un poco la historia y los resultados destacados en el trabajo de colaboración comunitaria. Así que tiene que ver mucho con este esfuerzo de vincularnos como institución con otros. Nosotros estamos hace 12 años trabajando en Las Tunas. Las Tunas es un barrio popular que está en el partido de Tigre. Y lo que promovemos es que los chicos terminen el secundario, pero que no solo lo terminen con los conocimientos básicos, sino con herramientas muy relevantes para poder continuar sus proyectos de vida. Y esto lo hacemos de distintas maneras, ¿no? No solo potenciando la educación en general, sino también preparándolos para la decisión que viene después del cole. ¿Qué van a estudiar? ¿Qué? ¿Si van a empezar a trabajar? ¿Cómo? Entonces tenemos un programa de orientación vocacional que los va empezando a preparar en esas decisiones. Tenemos un programa de mentoreo donde participan muchos voluntarios profesionales y son referentes de un mano a mano con jóvenes que están por tomar esta decisión tan clave próximos a terminar el colegio. Y tenemos un programa de inclusión laboral que genera puentes concretos con empresas que están necesitando de este talento joven. Y nosotros promovemos esa intermediación para que los chicos accedan a empleos de calidad. Además, generamos puentes con universidades. Hoy, para que se den una idea, el 87% de nuestros graduados es de la vida y otra baja. Y hay casi la mitad accediendo a estudios universitarios y terciarios. Así que esto es importante tenerlo en contexto, ¿no? Donde la mayoría de las familias del colegio no terminó el secundario. Entonces, estamos como dando pasos muy grandes en relación a la terminalidad del secundario, pero también a la continuidad educativa y al acceso al trabajo. Así que, ¿cómo se lo contamos en esta organización? Ah, perdón. María, no. Yo te escuchaba con mucha atención y vos lo contás tan rápido que se pierde un poco el contexto de lo que estás contando, ¿no? Vamos a ir un poquito para atrás. Por un lado, es pensar un proyecto que tiene que ver, sí o sí, con una mirada de ascenso social. Que la única variable de ascenso social es la educación. Por el otro lado, reitero, es un barrio de familias, me atrevo a decir, porque conozco el barrio, en donde no sé si la mayoría de los papás que participan del proyecto han terminado hasta inclusive la primaria. ¿Tenés ese corte? No tenemos el corte de las primarias. Hoy hay mucho mayor acceso. En general, la primaria, hay algunos casos. Sí hay familias que no terminan la primaria, pero en su mayoría el abandono se da en secundaria. Así que en general son familias que no terminó el secundario, ni el papá ni la mamá. Exactamente, exactamente. Que no han terminado la secundaria y estamos hablando de que, digamos, el abandono es aproximadamente entre 3 y 14 años, que tiene que ver con comenzar a laburar. Pero también estamos hablando de que los niños que vienen, vienen de familias, obviamente que no pueden acceder si no tendrían esta posibilidad, pero también que tienen luego la continuidad y esos chicos terminan. El secundario, ¿cómo ingresan a la universidad? ¿Hay un acompañamiento? ¿Hay un sostenimiento de la fundación? Sí, nosotros hoy estamos generando alianzas con algunas de las universidades para promover becas en los casos que nos necesiten y algún tipo de acompañamiento, sobre todo en el momento de la elección de la carrera, que nos parece como un momento clave. Y después hay algunos casos con seguimientos posteriores en este tipo de alianzas, ¿no? Porque tenemos muchos chicos que están yendo a la UBA, tenemos algunos chicos que están yendo a la UTN, la UTN está muy cerquita del colegio y ahí tenemos una alianza muy, muy linda, no solo para promover, como ir preparando, tenemos apoyo escolar de estudiantes de la universidad que están viniendo al colegio a acompañarnos. Y después tenemos becas para los chicos que se anotan, tenemos muchos estudiando en Tecnicatura y Programación, que tiene mucho que ver con nuestra propuesta, entonces se da como un puente muy natural. Y después tenemos un estudiante en San Andrés, en la Universidad de San Andrés, tenemos chicos en la Universidad de San Isidro. La verdad que se van generando un montón y en algunas universidades del conurbano. La verdad que se generan puentes muy, muy lindos y lo que buscamos es tratar desde nuestro lugar, ayudar a que tomen la mejor decisión y generar los puentes necesarios para que después se inserten efectivamente en su camino universitario. Estamos hablando con María Luz Díez, que es la responsable de desarrollo institucional de este colegio que está entre los mejores del mundo a la hora de esta categoría que tiene que ver con inclusión y con todo lo que ella está contando, por supuesto que está más que válido el premio, ¿no? María, la otra pregunta que te quiero hacer es si tienen un porcentaje de cantidad de chicos que terminan en el secundario con respecto a los chicos que están... Mira, no tenemos abandono, tenemos cero por ciento de deserción y el noventa y cinco por ciento de los jóvenes termina el secundario en el tiempo previsto. Eso es un poco nuestra estadística hoy. Bueno, bueno. Me dijeron que ya escuchó que estábamos hablando de lo de la terminalidad de los chicos que te decía que tenemos cero por ciento de deserción y que aproximadamente el noventa y cinco por ciento de los estudiantes llega al último año en el tiempo previsto. No, maravilloso. ¿Veinticinco por ciento? Noventa y cinco. Ah, noventa y cinco por ciento. No, nunca todo llega sin repitencia al último año. Sí, eso sería... Un éxito. Y de este noventa y cinco por ciento la continuidad terciaria, ¿tenés algún número? Sí, o más o menos el cuarenta y cuatro por ciento sigue estudiando en la universidad, ya sea terciario o universitario. Y después, si tomamos incluso otro tipo de formaciones, más como boot camps o formaciones profesionales, esto supera el cincuenta por ciento. Así que hay muchos chicos estudiando y formándose para sus carreras. María, te tengo que llevar a un lugar que a lo mejor tiene que ver con lo contextual. Y no sé si... Estás totalmente libre de no contestarlo, ¿no? Pero escuchando lo que venís escuchando, que a la universidad no van los pobres, que no se dice ahora, se dice hace bastante. Y que no llegan y que no hay posibilidad y que llegan solamente los ricos o que llegan solamente las clases altas. Desde tu cotidianeidad, que tiene que ver con que no hay otra manera que la inclusión sea el camino para que otras personas, otras familias, tengan sus primeros hijos profesionales o un trabajo que le permita un desarrollo. ¿Qué podrías decir? Mirá, esto... La realidad es que lo que nosotros tenemos es la convicción de que si acompañamos a los chicos y les damos educación de calidad, que es lo que nos está demostrando nuestro modelo, los chicos llegan. Pero hoy es una realidad que solo el 17% de los chicos en contextos de pobreza accede a la universidad. Entonces, lo que tenemos que trabajar muy fuerte es para que romper estas inequidades, ¿no? Creemos realmente que cada uno de los chicos debería poder elegir su futuro más allá del contexto donde haya nacido. Entonces, esto es una responsabilidad del sistema de educación formal y creemos que ahí la escuela tiene un rol clave, ¿no? Un rol clave de que los chicos terminen, terminen con los conocimientos previstos, terminen con herramientas que les permitan elegir. Así que ahí hay como responsabilidad de un montón de áreas y aspectos y de políticas educativas más amplias. Pero lo que nosotros estamos viendo y que queremos replicar y que queremos crecer y ojalá contagiar también a otros tiene que ver con que si a los chicos los acompañamos llegan, ¿no? Y lo estamos viendo. Bueno, entonces queremos que lleguen muchos más, queremos que sigan eligiendo, pero bueno, se puede. Hoy se hablan de cifras muy dramáticas, ¿no? En educación uno de cada dos chicos de tercer grado no comprende lo que lee y eso realmente es impactante y nosotros estamos logrando que el 100% de los chicos lleguen a tercer grado entendiendo lo que lee. Entonces, más allá del contexto, los chicos pueden aprender y esa es como nuestra principal bandera, ¿no? Que los chicos con las condiciones adecuadas pueden lograr aprendizajes más allá del contexto de origen. Así que ahí está nuestra misión y por eso queremos crecer mucho en nuestro impacto y generar puentes con otras escuelas, otros proyectos y con políticas educativas más amplias. Hablando de romper el origen, ¿no? De romper con ese patrón. También he transitado por la docencia y uno insiste un montón en esto de la movilidad, en esto de acompañar, de la inclusión, pero hay veces cuando se vuelve al origen poco suma en el sentido de que hay veces que es muy difícil que acompañen. ¿Qué sucede con esa dicotomía? Cuando decís difícil que acompañen el contexto o la familia. El grupo familiar, el contexto. Bueno, ahí nuestra experiencia es que si con un trabajo muy, muy, con una decisión fuerte desde nuestra institución de involucrar a las familias y hacerlas parte de esto, nosotros tenemos muy buena recepción. Logramos ir involucrando en la gran mayoría de los casos y siempre priorizando el derecho de la educación de los chicos y poniéndolos en primer lugar, ¿no? La verdad que a las familias les importa. Lo que vemos hoy es que tenemos por cada chico sentado en una silla en María Guadalupe hay seis que no entraron. Entonces, frente a esta urgencia, realmente lo que se ve es que hay familias que quieren una propuesta diferente y la demanda está. Entonces, y después desde la escuela tenemos también esta responsabilidad de cómo las involucramos. Para nosotros las familias son los principales educadores de los chicos, como bien decías, es clave que sean nuestros aliados porque para poder brindar educación de calidad primero tienen que venir a la escuela. Entonces, en eso, los primeros años sobre todo, las familias son nuestras aliadas fundamentales. Así que, nuestra experiencia es que se puede hacer que trabajamos muy bien involucrando a las familias, tiene un montón de desafíos y hay casos particulares, ¿no? Por supuesto, pero en líneas generales para nosotros es muy importante poder sumarlos y uno ve, y sobre todo empezando con los chicos desde salita de cuatro, las familias son realmente parte, parte de la escuela, estás en una escuela de puertas abiertas y las familias son como nuestra comunidad más directa, ¿no? Son quienes confían a sus hijos, a nosotros, así que tratamos de generar ese diálogo muy, muy abierto. El colegio tiene una cuota muy simbólica, pero estamos hablando de que posiblemente algún grupo familiar no pueda llegar a esa cuota simbólica. ¿Qué cantidad de niños becados tienen? Mira, hoy la cuota, como decís, es una cuota social, como que para nosotros es significativo el ingreso por los aranceles, pero es verdad que buscamos siempre un equilibrio de pensar que la mayoría de las familias lo pueda pagar, está en 40.000 pesos la jornada completa y tenemos un programa de becas donde acompañamos a aquellas familias que no pueden pagarlo o que necesitan una beca parcial o total en algunos casos y eso es más o menos del 30% de la matrícula de los 700 chicos que hoy tienen algún tipo de beca. El 30%, alto, alto. María Luz, como para cerrar esta nota, que me gustaría que la puedas cerrar con una anécdota y además ¿cuánto tiempo hace que estás en el colegio y que me digas qué sentiste el día que fue premiado? Y además no contamos el premio, contanos por qué este colegio está entre los mejores del mundo por su categoría de inclusión. Todo eso la dejo, señora. Muy bien, muy bien. Yo soy hace, si no me equivoco, un poquito más de tres años en el cole de estos 12, así que soy de las recientes, pero se vivió acá con una emoción increíble lo del premio. Muy tempranito, siete de la mañana fue la entrega porque era con horario internacional, así que a nosotros nos perjudicó la mañana, pero se vivió lo que se vive, por qué nos premian es por nuestra comunidad y eso se vivió el día del anuncio. Vinieron familias, vinieron docentes, vino aliados, donantes, estaba toda la comunidad educativa ahí expectante, además con pantalla grande afuera para los que iban llegando tarde, mucha gente se sumó a ver el evento en el streaming y la verdad que fue una alegría y un orgullo, ahí me pedías una anécdota, ayer nos invita una empresa de estas aliadas a que los chicos de sexto grado presenten un proyecto que también es finalista en la Feria de Ciencias y Artes de la Provincia de Buenos Aires, el Búmetro que mide la contaminación sonora de las aulas como una solución que ellos buscaron y cuando se presenta dice su nombre y dice y soy de la mejor escuela del mundo y eso me parece que representa un poco este orgullo que estamos todos viviendo y que sabemos que es desafiante, sabemos que este es un lindo mimo y un incentivo para seguir pero que los desafíos son grandes y que esto lo hacemos en equipo, que ese es el espíritu de María de Guadalupe y un poco del premio que nos dieron. María Luz, cerrá esta nota como sientas que la merita. Y queremos seguir ampliando esta comunidad, los desafíos son muy muy grandes así que los invitamos a todos a ser parte, este año abrimos este segundo colegio en Garín que sigue creciendo y necesitamos muchos muchos apoyos para acompañar más trayectorias educativas en barrios que realmente lo necesitan y que pueden ser transformadoras así que les dejo la página web mariaguadalupe.org.ar ahí tienen para sumarse como donantes pueden compartir en redes tienen nuestras redes sociales están en contacto que crecemos porque crece esta comunidad hermosa alrededor de las escuelas así que los invitamos a ser parte. Gracias María un placer por tenerte aquí un gran abrazo María Luz Diez la responsable de desarrollo institucional de este colegio el colegio María de Guadalupe en las Tunas me la escuchaste en la provincia de Buenos Aires de la provincia